Muy buenas noches amigos, hoy es EuropaGrans que dibuja y hoy voy a analizar el Despletosaurus de Dinosaur Planet, así que vamos al lío. Pues bueno, esta edición se ve bastante bien, por lo menos para la época. Aunque un error que tiene es eso de que se le marca el hueco del cráneo en las penestras, a diferencia del gmail real. Aunque bueno, eso en ese tiempo no se tomaba en cuenta, por lo que es perdonable. También que tiene los dientes para afuera, cuando realmente tenían tejidos dorales. Aunque eso en ese tiempo no se sabía, por lo que es perdonable. También que se lo muestra rugiendo, cuando realmente los dinosaurios no rugían. También que el Despletosaurus fue tener un estrés más lamentoso, algo que esto no tiene. Pero en ese tiempo eso aún no se sabía, por lo que es perdonable. También que el diseño de las crías no debería, también que el juvenil no debería ser igual que el adulto. Debería verse más así, aunque bueno, eso en ese tiempo no se sabía, por lo que también es perdonable. También que aquí se menciona que el Ampletosaurus es un anteles, el antepasado directo del Piranosaurus Rex. Ay, aunque no sé qué tan cierto es, pero bueno. Pero el terrestre se dice, está bastante bien, por lo menos para recibir cosas. Y bueno amigos, eso es el Kioto, por lo que suscríbanse, dale like y todo eso. ¡Chau!